Bueno, la caldera no ha estado exenta a la caída de la coparticipación. Nosotros somos un municipio que vivimos pura y exclusivamente de la coparticipación porque todos los ingresos que tenemos en su mayoría son de la coparticipación. Los ingresos de impuestos, los ingresos de alguna actividad no es significativo. Nosotros tenemos una particularidad de que gran parte de la coparticipación se va en pago de sueldo. Te diría un 75, un 80% al pago de sueldo y nos queda el resto para los gastos operativos o algunas cuestiones de compras de insumos que tenemos que realizar todos los meses, del parque automotor, de reparaciones, de cubiertas. Y bueno, tratamos de llevar los servicios a la comunidad que es el objetivo por el cual el municipio funciona. Tratar de llevar un correcto servicio. Ahora, en este contexto de recesión, donde es verdad, cae la actividad económica, cae el pago de los impuestos, cae la coparticipación para usted también, ¿cuánto es lo que cayó para tener una idea? ¿Cuánto te venía entrando y cuánto te entró en el último mes? Bueno, podríamos decir que nos cayó a nosotros o nos mermó la coparticipación, a diferencia de la anterior, casi un 20%. Ah, es un número importante. Es un número importante en la cual para nosotros nos genera todo un... Eso es de un mes a otro. Claro, de un mes a otro. Nosotros somos un municipio que tratamos de optimizar los recursos, de trabajar con total responsabilidad, de priorizar los trabajos que tenemos que hacer, porque si bien uno tiene una demanda bastante grande en cuanto a lo que la gente por ahí demanda, pero tratamos de priorizar, charlar con la gente. Hoy justo nos tuvimos una charla con un centro vecinal del municipio, en la cual charlamos sobre este tema, ¿no? Que la única manera de poder quizás solucionar las situaciones de cada barrio es que trabajemos en conjunto. Porque la realidad económica nos golpea a todo. Golpea a la gente, a la familia y golpea al municipio también. Entonces creo que es la forma de cómo salir adelante. Y la última respecto de este tema, pero ¿el aguinaldo lo llegás a pagar? ¿Tenés fondos de cómo llegar a cubrir ese compromiso de la municipalidad? No, nosotros, como te dije, no podemos generar quizás algún ahorro para el pago de impuestos, pero sí tenemos pensado trabajar en conjunto con la provincia, como lo venimos haciendo, ¿no? Siempre tenemos la posibilidad de poder recibir una ayuda económica para poder hacer frente al aguinaldo. Que lo estoy escuchando en varios intendentes, de la misma manera. La provincia va a tener que venir a dar una mano porque si no, no llegamos, digamos. Exacto, no llegamos y...